Sí, la representación social que tiene la población generalmente de la psicología se asocia al componente individual y al trabajo individualizado con las personas que de alguna manera necesitan orientación o ayuda. Sin embargo, la psicología es más allá, la psicología trabaja con los grupos, con las comunidades y con las organizaciones laborales. Nosotros desde hace varios años tenemos varios proyectos orientados al intercambio con el sistema empresarial y con las organizaciones laborales en general en nuestro país a través de la Facultad de Psicología, a través de la Sociedad Cubana de Psicología y en este momento es fundamental mantener este vínculo con las organizaciones laborales porque son espacios importantes de socialización en este tiempo. Nosotros estamos abogados al aislamiento social, sin embargo, hay muchos profesionales que tienen, muchos trabajadores que tienen que mantenerse en sus puestos de trabajo. Los trabajadores del Sistema Nacional de Salud, de los servicios básicos, de la industria farmacéutica, de comunales, de transporte, de la comunicación social y, por lo tanto, hemos estado interactuando con el sistema de centros laborales ofreciendo un grupo de recomendaciones válidas para este periodo de aislamiento social en el que estos trabajadores tienen que mantener su actividad cotidiana. Nosotros podemos hablar de que desde el punto de vista epidemiológico es fundamental que los trabajadores que tienen que continuar asistiendo a sus centros laborales se sientan seguros y para eso estamos pensando en que existen tres medidas fundamentales. Una tiene que ver con el cumplimiento de lo que está orientado a nivel nacional en sus centros de trabajo, es decir, mantener la higiene, mantener el uso del naso buco, o sea, todas las medidas epidemiológicas que están orientadas y que el centro laboral debe ser uno de los espacios en los que se cumplan de una manera más rigurosa estas medidas, el necesario distanciamiento físico. O sea, sabemos que muchas veces trabajamos en oficinas con varias personas, sin embargo, este es momento de distanciarnos un poco y de mantener el distanciamiento físico necesario y aprovechar las posibilidades que ofrece también el trabajo a distancia y el teletrabajo. Son algunas de las medidas que tienen que ver con las orientaciones que desde el punto de vista epidemiológico se han ofrecido por la dirección del país. Pero al mismo tiempo la dirección juega un papel central en todo el proceso de gestión empresarial y gestión de las organizaciones laborales en estos momentos. Y nosotros pensamos en diez medidas fundamentales que estamos trabajando en diferentes mensajes dirigidos a las direcciones de nuestras organizaciones laborales para ayudar a gestionar el trabajo de una manera más efectiva. Es momento de reconocer y estimular a nuestros trabajadores. O sea, los trabajadores se sienten expuestos, están comprometidos, al mismo tiempo están cumpliendo con una misión social importantísima que es mantener vital los principales servicios que ofrece nuestro país en este momento y por lo tanto reconocerlo y estimularlo es fundamental para garantizar su compromiso y su motivación con el trabajo. Diseñar tareas que permitan que los trabajadores logren con creatividad e innovación realizar sus labores, mostrar confianza en los trabajadores, supervisar el trabajo enfocado en la calidad y no en el control. O sea, son momentos de ayudar a las personas a trabajar de una manera más efectiva, clarificar el rol que a cada cual le toque en este momento. Pueden haber cambiado los sistemas de trabajo y es momento de que cada cual sepa lo que tiene que hacer para que lo pueda hacer con calidad. colaborar, trabajar en equipo, comunicar adecuadamente las informaciones y las tareas son algunos de los aspectos fundamentales sobre los cuales nosotros estamos trabajando con nuestras organizaciones laborales ofreciendo recomendaciones a los directivos. Porque es momento de garantizar que disminuyan los posibles riesgos psicosociales que son parte natural del momento en el que estamos viviendo, fortaleciendo el apoyo social y fortaleciendo un liderazgo efectivo en este sentido.